Expresa mediante polinomios el área y el volumen de este ortoedro, un ortoedro en una caja A ver la papa de caja que me sale Bueno, me dice que este lado mide x más 4 Este lado mide x menos 2 Y esto mide x, voy a empezar por el volumen Sabemos, todos sabemos, que el volumen de un ortoedro es el ancho por el alto por el largo ¿Vale? Entonces en este caso sería tan simple como poner x más 4 por x menos 2 por x Pero tú luego has hecho ahí una cosa rarísima de elevarlo al cuadrado ¿Por qué? Porque yo quería que no me hiciera nada No, si esto es multiplicar nada más x por x, x cuadrado x por menos 2, menos 2x Más 4 por x, más 4x Y 4 por menos 2, menos 8 Y lo que te dé por x Y el volumen sería x cuadrado más 2x menos 8 por x Yo menos 2x más 4x es 2x Y me quedaría x cubo más 2x cuadrado menos 8x Tan fácil como eso Ahora, si yo desarrollo esta figura ¿Qué? ¿Para qué? Si es que no te dicen que hagas ecuación ni nada Te dicen que lo exprese, ya está No te compliques Tú haz lo que te dicen, no te compliques Como el ejército Tú acata las órdenes Calcula, ¿eh? Yo calculo esto Vamos a ver Si yo desarrollo la caja Me queda una cosa así ¿Vale? Entonces, para recordar Que el área De una caja Era dos veces La cara de abajo Y la cara de arriba Que sería esto por esto Lo voy a poner 2 por AB Más 2 por AC Más 2 por BC Y yo digo Entonces el área sería Dos veces x más 4 por x menos 2 Más 2 veces x más 4 por x Más 2 veces Por x Y lo hago Y ya está El procedimiento lo he hecho bien Entonces esto sería Dos por Esto lo he hecho antes x más 4 por x menos 2 Esto sería x cuadrado más 2x menos 8 Que ya lo he hecho antes Más Ahora esto es 2x por x 2x cuadrado Más 2x por 4 8x Más 2x por x 2x cuadrado Y 2x por menos 2 Menos 4x El 2 no lo he multiplicado Lo podemos multiplicar antes Pero bueno 2x cuadrado 4x Menos 16 Ya lo El resto ya 2x cuadrado Más 8x Más 2x cuadrado Menos 4x Menos 4x Y ahora yo sumo los x cuadrados 2x cuadrado Más 2x cuadrado 4 6x cuadrado 6x cuadrado 4x Más 8x 12x Menos 4x 8x Y luego los números Menos 16 Ya está Eso es el are Eso Eso es el are No No Sobre Eso es el ar Eso es el ar